Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en el lunes de rebajas en gas. Como pueden ver, ya ando en el departamento de mujeres, que fue lo que se rebajó en esta semana. Todo el departamento de mujeres, los vestidos y todo el departamento de señoritas va a rebajar. Miren, aquí están estas que ya se las había enseñado en 1X. Son de la marca Nike. Ya las tienen por solo $7 dólares. Por una blusita de la marca Nike, está súper el precio. Y luego un top, que era de $9, ya lo tienen en $6.50 y esta es de la marca Puma. También muy buen precio. Blusita Adidas en 1X. Era de $8, la tienen por $5.50 ya. Y aquí tienen muchas más de estas. Crop top de la marca Champion. Era de $8 y la tienen en $5.50. Miren este de la marca Nike. $7 dólares por él. Todo esto en 1X. Este parece como que es un camisón, un vestido de la marca Puma. Este, no, dice que es un top, que es una blusa, pero está súper larga en 1X. $10 dólares. Original era de 15S. Blusita regular, $3.50 por ella. Otros $3.50 por esta. Miren esta qué bonita, me gusta de aquí. Sale igual a $3.50. Parece que lo que no es de marca está a ese precio. $9 dólares por la Champion. Igual, súper larga. $5 dólares por esta. Y aquí tienen esta de la marca Tommy Hilfiger. Sale a $7.50 original. Esta era de $15 dólares. Ya a medio precio. Súper. Anne Klein. Muy bonita. En $9.99. Ya está también a medio precio. Champion, $6.50. Miren esta. Qué bonita. $6 dólares original. Era de $12. Muchísima rebaja. Otro Nike en $9 dólares. Miren esta me gustó. Primero por el precio. Está a $7 dólares. Es así. La espaldita como es. Bien bonita. $5 dólares por este. Y este en $5 dólares también. Así es de la parte trasera. Tienen una de caricaturas en $7 dólares. Y una de Mickey. En creo que en el mismo tamaño. $1 X por $7 dólares. En la sección más grande que hay. Que es de mujer. Tienen el tamaño 3X. Aquí tienen la blusita. Esta marca es Chick Connection. Y era de $14. Ya la tienen a medio precio también. $7 dólares. Under Armour. $7 dólares por esta. TK&Y. Es así de la parte de abajo. Está un poquito sucia. Pero eso se le quita. $9 dólares por esa. Este blazer de la marca náutica. Era de $28. Ya lo tienen a $20 dólares. Si era 3X. Sí. Si es 3X. Chamarrita. En $11 dólares. Es así. No es marca reconocida. Pero de todas maneras. Chamarrita es chamarrita. $5.50 por este. Y esta parece que es una fajita. En $6 dólares. Vamos a pasarnos ese. Porque está muy caliente ahorita. Para traer suéter. Blusita. De $7.99. Es así. Muy bonita. Y aquí tienen estas de manga larga. En $9 dólares. Hubo también muchos leggings. Que rebajó. A ver. Vámonos al tamaño grande. ¿Ok? Empezamos con el de la marca Blosset. Que era de $15. Y ya lo tienen por $10 dólares. Es así de la parte de abajo. Chorecito Under Armour. $7.50. Pero creo que este es tamaño chico. Sí. Es un extra pequeño. Adidas. En. ¿Dónde estás tamaño? 3X. Este sale al bajo precio de $7.50. Ya medio precio. Otro leggings. $7 dólares por este. Se me figura como un Under Armour. Pero creo que no lo es. Dice Spanx. Tienen este aquí. La marca de él. Creo que es esta. Y sale a $17 dólares. Es un pants. Pants de la marca Puma. En $15 dólares. Y este es tamaño grande. Miren. Este tiene bolsita. Sale a $9 dólares. Original. Este era de $13. Y todos estos. Miren que rebajaron. Era de $12 dólares. Y lo tienen por $8.50. $8.99 por este. La marca es Bully. Y es así. Con bolsitas. En $6.50. Y la marca de él. Es BSP. Está bonito el color. $9 dólares por este. Kenzie en $9 también. Y $5.50 por este de la marca Marica. Creo que todo esto es tamaño grande. Shoresitos de la marca Puma. Tamaño grande. Rebajados ya a $10 dólares. Tiene el nombrecito en toda la parte de abajo. Una faldita. Y $9 dólares. Este era de $13. Y este es de Nell Lepore. Más falditas. En $10 dólares. Marca Champion. Igual tamaño grande. También hubo muchísima ropa de maternidad que rebajó. Miren. Aquí tienen este de $13 dólares. Ya está rebajado a $9. Así que mis amigas. Si quieren alguna talla de. Ropa. Nada más díganme. Y yo les reviso a ver que tienen en rebaja. Y pues si quieren de marca. Pues que sea de marca. Todos estos rebajaron. Que son de la marca Michael Kors. Eran de $98 a precio original. Ya los tienen aquí. Por $21. Parece que al principio aquí los tenían por $30. Ya $10 dólares de rebaja está muy bien. Este era súper delgadita. Bien fresca. Va a ser sueltecito de la parte de abajo. Creo que va a quedar como arriba del tobillo. Todos los que miré en esa talla. Y en otras tallas rebajaron. Aquí tienen otro Michael Kors. Esta tela es un poco más grosecita. Era de $88. Lo tienen aquí ya por $21 dólares. Esta de la marca es Fresh. Era de $13. Ya lo tienen por $9 dólares. Y es así. En tamaño mediano. Marca One. En $10 dólares. Original este era de $14. Es así. Está bien apretadita la sección de pantalones. En YCC era de $13. Lo tienen por $9 dólares. Sueltecito también. Como se están usando los pantalones ahorita. Y de esta marca. Era de $17. Ya lo tienen por $12. Igual sueltecito. Marca Copper & Ella. En $9 dólares. Original este también era de $13. Y se miran muy pero muy bonitos. De $11 dólares a $7.50 la faldita. Igual no es marca reconocida. Y miren tienen estos aquí. Esta sale al bajo precio de $9 dólares. Chorecito de la marca Tommy Hilperger. En $12 dólares. Este es así. Y es tamaño mediano. Jenesen. En el mismo tamaño. Por $7.50. Tienen varios de esos. Mucho pantaloncito. Como el Calvin este. Que era de $25. Ya lo tienen en $15 dólares. Y creo que el de atrás es un DKNY. Igual así de la parte de abajo. De $25 a $15 dólares también. Otro Calvin. Amplio de la parte de abajo. Michael Kors en $18 dólares. Todo blanco. Es un color como beige. Levi's. Que es así. Sueltecito también de la parte de abajo. Ninguno de estos parece que es skinny. Era de $12. Lo tienen por $8.50. Y aquí tienen otro en $18 dólares. De la marca Michael Kors. El color está muy bonito. Su MK en la bolsa trasera. Pasaron varios días desde que anduvimos en esta tienda. Así que vamos a darle una revisadita. A ver que les ha llegado en bolsitas. Miren esta de la marca Steve Madden. Bastante brillo al frente. Bastante brillo al frente. Sale a $22 dólares. Trae su monedero en forma de corazón. Cadenita y corre ajustable. Así en la parte de arriba. Un compartimento solamente. Y es así. Y aquí enseguida está esta de la marca Tommy Hilfiger. Me encanta la TH así en grande. Sale a $30 dólares. Esta trae un cierre al centro. Y dos compartimentos con botón a los lados. Y es así de la parte de la correa. Creo que aquí hay una Tommy diferente. Su correa es ancha. Y sale a $22 dólares. Solamente un compartimento. Esta ya la miramos el otro día. Es la Steve Madden. Se las enseñé. Parece que en dos colores diferentes. Miren esta. Bonitas de la marca Le Bag. Cierran la parte de arriba. Y sale a $18 dólares. Estré su correa para hacerse crossbody también. Qué bonito todo. Vegana. En negro. Precio de ella $13 dólares. Y tiene cadenita así hasta la parte de arriba. Solamente un compartimento. Ahí hay algo más con brillos. Es otro Timarén. Pero esta también ya la conocemos. Esta marca. D. Marks London. No la había mirado por aquí. Material súper suavecito. Y sale a $18 dólares. Tiene bastantes compartimentos. Miren. Dos en la parte de arriba. Uno en la parte trasera. Y dos en la parte del frente. Una de la marca Gier. Nada más que está media pequeña. Esta sale a $40 dólares. Bueno. Es tamaño medianito. Y cierra solamente con un botón ahí. ¿Qué es esto? Está bonita. $19 dólares por ella. Y creo que la marca es esa. Porque no tiene ningún otro papelito. Está diferente. Una bolsa de día. $40 dólares. Es lo que piden por ella. Y su correa. Miren qué bonita. Es así. Súper grande. En color negro. Así que le va a ir a todo. Y luego aquí tienen esta. Casi segura. Que ya la miramos atrás. En unos videos atrás. Sale a $23 dólares. Cierra en la parte de arriba. Bien diferente. Y a ver. Ahí tienen unas cuantas Tommy's. $23 dólares. Es lo que piden por esta. Tiene compartimento en la parte de arriba. Y miren ese show tan grande. Una bolsa. No tiene cierre ni botón. Nada más es así. Sale a $20 dólares. De la marca Aldo. Se me figuró como que era náutica. De $33 dólares. Su correa es angosta. Y es ajustable. Postalito de la marca Chami Hope Figure. $25 dólares. Es lo que están pidiendo por él. Qué bonito, ¿verdad? No está muy grande. Y aquí tienen una de la marca Stil Maren. $22 dólares por él. Su correa es angosta. Y abre de aquí. Miren todo ese espacio para las tarjetas. Y luego tiene más espacio aquí. Su cierre ahí. Y más espacio en esta sección. Este nada más abre así. Y de aquí así. No sé para qué será. Para tarjetas tal vez. Qué diferente, ¿verdad? Y qué bonita. Esas ya las conocemos. Por eso no se las enseño. Son de la marca Chami. Y Aldo en $28 dólares. Correa es así. Miren, aquí les llegaron unas cuantas machinitas. Esta ya se las enseñó el otro día. De la marca Nike por $35 dólares. Y tienen Lucky Brand así en solo $20 dólares. Igual esa. Que está en un color muy bello. Y aquí en la parte de arriba tienen Steve Madden en $28 dólares. Y también es igual que la rosadita que les enseñé hace rato. Miren de la marca Chami. Compartimento con cierre al centro y dos a los lados. Ya les dije cuánto cuesta. $30 dólares. Está súper barata. Ven aquí en la sección de accesorios para mujer. Tienen esta $15 dólares. La marca es Bliss. Y luego tienen muchísima pinza. En $20 dólares esta. La marca es esa. Ahí tienen otra. A ver, ¿esta cómo es? También de la marca Bliss. Y es de, parece que una pulgada. Esta es esa alaciadora. De una pulgada. Y sale a $18 dólares. Pinza en $15 dólares. De la marca Conair. Y ahí tienen más. De la marca Infinity. A ver, ¿esta en cuánto? $20 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Y otra de una pulgada. En $10 dólares. Súper barata esa. Y luego acá tienen los cepillos. Que son alaciadores. $23 dólares por este. Tienen muchísimo de esta marca. En $25. Y la marca es esa. $15 dólares. Por la pinzita de la marca Revlan. Nada más que eso. Si tienen que calarlas en cuanto lleguen a casa. En caso de que algo tenga mal. Regresanlas de inmediato. Así para que les den su dinero. Conair. $15 dólares por esta. Y $20 dólares por esta. Ok, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos mañana. Ya saben que si quieren algo. Encarguenlo, ¿ok? Aquí vamos a andar mañana. Miren, esta es de la marca Babyliss. Y sale al bajo precio de $23 dólares. Está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!